Bueno mis amores y en el día de hoy tenemos sorteo internacional el cual voy a estar regalando mi cajita de BoxyChart para el mes de diciembre Les voy a estar mostrando que es lo que trae para que así se motiven a participar Y la única regla que va a haber en este sorteo es dejar solamente un comentario por usuario Así que les deseo mucha suerte a todas y las veo en un próximo videito